HMX, el canal del hombre Esto es lo mejor de la información deportiva El Real Madrid lidera la clasificación de clubes con mayores ingresos por décimo año consecutivo tras obtener 549.5 millones de euros en la temporada 2013-2014 según el estudio de Football Money League El partido entre Chivas y Pachuca cambiará de día y horario para no coincidir con el Super Bowl entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle El juego correspondiente a la jornada 4 se programó para el sábado 31 de enero a las 19 horas, tiempo local de México El Autódromo Hermano Rodríguez en la capital mexicana realizará cambios importantes en su estructura para hacer de un gran premio de la Fórmula 1 a algo más relevante Dichos cambios necesitarán de una inversión de 72 millones de dólares cada año durante 5 subsecuentes a través de un esquema de participación público-privada Pues mire, yo he estado informándome como ustedes de todos los avances que se llevan en los preparativos para esta Fórmula 1 Sabemos de antemano que por ahí la Federación Internacional ya lo tiene registrado a través de la Organización Mexicana del Deporte Internacional de los señores Aved Tenemos que esperar a que tanto el promotor como la Comonday lo den a la luz pública Y ojalá que sea este viernes para estar ahí presente y dar todo el respaldo de la Federación Mexicana del Autorismo Deportivo a la máxima categoría que se correría aquí en México Serena Williams y Eugenia Bouchard calificaron de sexista la petición que el comentarista oficial a pie de pista del Open de Australia de pedirle a la mayoría de las jugadoras del torneo de dar una vuelta y mostrar su cuerpo a los aficionados que se encontraban en el estadio y frente a la cámara Hasta aquí con la información deportiva continúe con HMX el canal del hombre moderno Obviamente por HMX el canal del hombre